Hola, bienvenidos a otro vlog más chicos Ayer dormí tarde porque tuvimos el partido de Corea contra Portugal a las 12 de la noche La verdad quise ir a dormir, yo pensé que íbamos a perder Dije, ¿pa' qué verlo? Quiero dormir Pero no dormí, lo vi todo y ganamos Corea oficialmente clasificó Pero lo triste es que ya que clasificamos el primer partido va a tener que ser contra Brasil Y pues creo que ya sabemos cómo nos va a ir ahí Pero fue muy divertido, entonces ayer dormí un poquito tarde Pero desperté y parece que nevó anoche mientras estuve dormida Creo que empezó a nevar como a las 5, 6, 7 de la mañana tal vez Todo esto estaba verde Ya parece invierno, ¿no? Hoy vamos a estar grabando otro episodio del podcast Como ustedes saben, si ya vieron el primer vlog más Y hoy tenemos a un invitado en el podcast que tanto han esperado Y es ¿Quién es? ¿Quién es? A ver, volteate por favor David Miren qué le pasó Me hizo chiu chiu rasurándome la cara Estamos aquí en otro estudio nuevo Afitándome, no rasurándome Estamos en otro estudio aquí Qué triste que ya no tengo mi estudio Estamos listos para grabar ¿Cómo te sientes hoy grabando otro episodio? 206 Hace mucho que no grabamos uno, ¿verdad? Hola chicos Bienvenidos a otro episodio del cotorreo coreano Después de una hora y media, acabamos ¿Habamos por una hora y media? Casi ¿Por qué cuando hablo con vos se me da el tiempo así? Porque es muy divertido Ay, ha sido bastante frío Vamos a ir a comer ahora Qué divertido Me encanta poder crear contenido así No siento que estamos trabajando Que estoy trabajando Pero también me gusta que ya tengo contenido Y no tengo que preocuparme por hacer más Ya tengo dos episodios grabados De nada, de nada Gracias, gracias David, gracias Solo puedo darme una vez al día El lujo de comer con lo que me hagan Porque se va a Tailandia Venimos a comer algo que se llama Calvichim En mi opinión es la comida coreana La mejor comida coreana del mundo ¿Cómo explicarías el Calvichim? El Calvichim puede ser de cerdo o de vaca Entonces son las costillas Y lo cuesten poniéndole en una olla de presión Con todos los ingredientes Y la carne queda así súper Suave Tender Suave Si no te disto cuenta cuando estamos en el podcast Me comienzan a agujir en el turno ¿Sí? A ver, vamos a hablar Hablamos bastante Siempre se nos pasa el tiempo demasiado rápido Nos dieron ar Y lo hacemos como bolitas de arroz Bolitas ¿Qué les pasa? Provecho Miren lo feliz que está Esto es felicidad Regresé a mi casa después de estar con David Para dejar mis cosas Porque literal para hacer un podcast Se tiene que llevar la compu Dos cámaras Micrófonos Todo Y estoy saliendo de nuevo Y estoy muy emocionada Porque hoy voy a ir a ver A unas amigas que no he visto en bastante tiempo Son mis amigas Desde la universidad De hecho eran mis roomies Con las que vivía en la escuela La verdad es que no nos hemos visto mucho Solo porque pues la vida ¿No? Todos andamos muy ocupadas trabajando Una cosa de la vida adulta Que he aprendido Es que es muy difícil ver a amigos Especialmente en grupos Cuando todos están trabajando tanto Hoy lo habíamos decidido Literalmente hace un mes Porque no podíamos encontrar un día En donde todas podiéramos vernos Finalmente llegó el día Estoy muy emocionada para verlas Así que vamos a ir a Gangnam A cenar Llegué un poquito temprano Y me compré una funda nueva Para mi celular Está bonito ¿no? Como de tapete Me gusta mucho Son las 4 y 20 De la madrugada Estoy en el taxi Yendo a casa Se me hizo mucho más tarde De lo que pensé que iba a ser Pero voy a casa Tengo mucho sueño Adiós Buenos días Ayer estuve con mis amigas Hasta las 4 de la madrugada Y por todo lo que comí ayer Y por todo lo que bebí Mi cara está súper hinchada Estoy muy cansada Pero hoy vamos a ir a una boda Es la boda de mi prima Estoy muy emocionada para verla Pero para arreglarnos Hoy me voy a poner una mascarilla De mi marca tuyo De vitamina C Lo puse en el refri En la mañana Mientras me estaba bañando Y así Ay me duele mi ojo Porque cuando tengo días así En donde me dormí tarde Comí O bebí mucho La noche anterior Me gusta ponerme una mascarilla Fría, fría, fría Porque mi cara Se hincha bastante Entonces Lo que hago es Pongo esto en el refri Se pone muy muy fría Y cuando me lo pongo En las mañanas Ayuda a como Calmar mi piel Bajar la temperatura De mi cara Baja mucho Lo hinchada que estoy ahorita También me baño En agua fría Pero esto ayuda bastante Uy Me encanta Me encanta Cómo se siente No sé cómo son ustedes Pero a mí Me encanta Lo frío O sea No el clima frío El invierno Pero nomás Sentir frío en mi piel Entonces La verdad Me baño en agua tibia O caliente Y luego al final Me pongo agua fría Así Por toda la cabeza Y por todo mi cuerpo Porque como que me despierta bastante Y hoy lo necesité Ya que me puse esta mascarilla Voy a ir a Secar mi cabello Y ahorita regreso Si ustedes me conocen Saben que lo que más odio del mundo Es secarme el cabello Pero lo hicimos Lo hicimos chicos Hoy estoy súper emocionada Para ir a ver A mi prima Que se va a casar Ayer fue increíble También ver a mis amigas De nuevo así Solo porque como les dije Antes Vivíamos juntas Cuando teníamos 21 años Nos conocimos A los 20 años Ya nos conocemos Por 8 años Que es bastante tiempo Si lo piensan Y pues estábamos hablando De cómo nos va ahora En trabajo Cada quien en su propio trabajo En sus vidas Sus relaciones Amistades Hablamos de todo Me trajo mucha nostalgia Del pasado Pensar en cómo Éramos a los 20 21 Cuando estábamos juntas La verdad Lo que más nos preocupaba Antes A los 20 21 Era el próximo examen Por ejemplo Y tal vez Nuestras relaciones Que teníamos A esa edad Ahora verlas A esta edad Y estar pensando Si nos queremos casarnos Con nuestros novios Cómo nos va en el trabajo La vida real El dinero Y todo eso Fue muy interesante Y me había dado cuenta Que las había extrañado Bastante Hablando de bodas ¿Saben? Me di cuenta Como estuve en México Hasta los 18 años Viviendo en México Nunca he ido A una boda mexicana O sea Ahora que ya Tengo la edad Donde muchas personas Alrededor de mí Se están casando Estoy viendo Muchísimas bodas Por Instagram Y o sea Yo ya sabía Cómo es una boda mexicana Y todo eso Lo he visto Pero me di cuenta Que yo nunca he ido A una boda mexicana Por cierto Esto no es deodorante Que estoy poniendo A la cara Es protector solar Es una de mis favoritas De Aviv Me lo pongo así Ya sé Sí parece deodorante Y les cuento Que me di cuenta Que nunca he ido A una boda mexicana Me encantaría Poder ir a una boda mexicana Se ve tan divertido Y aparte Las bodas aquí en Corea Son muy muy diferentes Por ejemplo Allá en México Es como más una fiesta Entre todos Pero aquí como que Las bodas son un poquito Más serias No un poquito Más serias Mucho más serias Normalmente como que No hacen fiestas Después de bodas O antes O lo que sea Este Como lo hacen en Pues Estados Unidos México O otras partes del mundo Entonces ayer Estábamos hablando Con mis amigas Como Cómo quieren que sea Sus bodas Si se quieren casarse Y así Yo dije Obviamente yo me quiero casar Yo literal Quiero ser una mamá Yo me di cuenta Que realmente no sé O nunca he pensado mucho En cómo quiero Que sea mi boda O sea yo nunca he tenido Eso en la cabeza Yo creo que he pensado Mucho en Ah sí Sí me quiero casar Pero hasta ahí Y nunca he pensado Quiero que mi boda Sea así No sé Como que siento Que muchas chicas Siempre han tenido Como algo Muy específico Que quieren de su boda O cómo quieren Que sea su vestido No sé Algo así Yo nunca lo he tenido La verdad Nunca No sé por qué Nunca lo he pensado Así de En detalle Solo he pensado Si me quiero casar Y punto y final Y ya No me importaría Si solo tuviera Mi familia Y unos Pocos amigos En una boda Muy 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 chiquita En un lugar Super super random Que no use tanto dinero Para la boda Un vestido bonito Pero no tan especial O sea Aunque La boda en sí La ceremonia No lo pienso Que sea Que necesite Ser tan grande Y espectacular Y así Yo creo que Me gustaría más Usar ese dinero Que se usa en una boda Celebrar Y hacer Una fiesta Algo que sí Noté de mí Es que Tal vez sí Soy muy mexa Soy mexicana En el alma Porque al final Del día Sí quiero una fiesta O sea Literal No necesito una boda Quiero una fiesta Y si me caso aquí En Corea ¿Quién sabe Cómo va a ser mi boda? Si quiero una fiesta Pero hoy quise Vloguear un poquito De la boda Solo porque Me emociona bastante Que mi prima Se está casando De hecho Con esta prima Yo viví con ella Como los primeros años Que estuve viviendo Aquí en Corea Entonces le tengo Bastante bastante cariño He estado yendo A bastantes bodas chicos Y hasta ayer Hablando con mis amigas Nos dimos cuenta Que ya estamos En esa edad O nos casamos O vamos a bodas Voy a acabar de maquillarme Vestirme y todo Los veo luego Yo siempre me pongo lista Súper rápido Me maquillo En literal Cinco minutos Pa' que se case La prima Tú 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 Hoy Estamos con La mamá Hola Estamos con Mi mami En el coche Vamos a ir A ver una exposición Una galería Van a ser Como dibujos Pintura Que vamos a ver Que tiene que ver Con La psicología Y todo eso A mi mamá Le encanta ver Estas cosas Así que Pero hace Hace mucho frío Dejamos el coche Afuera Entonces el coche Está congelado Congelado Son las cuatro Y me desperté Porque hay un partido Entre Corea Y Brasil Estuve muy triste Que no podía Despertarme a las cuatro Para ver los partidos De México Y Argentina Y ese día No lo había podido ver Porque Tenía que despertarme A las cinco o seis Para ir A una boda Muy importante Todo una cosa Ese día Entonces no pude ver El partido de México Hoy sí quise ver El partido de Corea Con Brasil Ay, por favor No No, no Cúca te digo Vamos, para arriba Hace mucho ruido Desde la mañana Porque Siguen con la construcción Aquí por mi casa Ay, qué estrés Literal Todas las mañanas Me despierto Sin mi alarma Ahora Por el sonido Y el ruido Afuera Y me pone de mal humor Pero bueno Hoy es un miércoles Tengo clase De actuación Así que ahorita Estoy yendo a clase Necesito café Vamos a ir a comprar café Y luego a clase Chicos Son las 6 de la tarde Después de clase Me empecé a sentir muy mal Y me fui a dormir Ya saben cuando tienen problemas Y nada más quieren dormir Para olvidar de todos sus problemas Pues eso es lo que me pasó hoy Tuve mil cosas que hacer Y decidí ir a dormir Porque no me estaba sintiendo muy bien Tal vez es por cómo me fui a dormir Que estoy pensando en mil otras cosas Tuve un sueño horrible Horrible Que desperté Y ahorita Aún mi corazón Como está así Así que Entonces no sé Estoy tratando de maquillarme Porque si ustedes me conocen Saben que maquillaje Y skin care Es terapia Para mí Entonces Me encanta sentarme A hacer maquillaje Y todo Ay no sé Como que mi corazón Creo que es por el sueño No sé si han tenido sueños así En donde literal Como que Se les hace súper difícil De primero despertar O moverse O no sé Son imágenes Dentro del sueño Que se les hace tan real Que cuando despiertan Es como Siento que ni puedo hablar Porque siento Y escucho mi corazón Ahorita como Es el sentimiento Que uno tiene Cuando toma demasiado café Ahorita es así Es como me siento Pero no tomé café hoy Excepto por mi mini café En la mañana Que Ay Cálmate Por favor Voy a salir ahorita Porque tengo que ir A una cena Que tengo Con dos ex compañeras De trabajo Son dos chicas Con las que trabajé En una empresa Aquí en Corea Sigo hablando Con todas mis compañeras De cada empresa Que estuve trabajando No las he visto En bastante tiempo La última vez Que las he visto Fue antes de ir a México Y quise verlas Antes de que se vaya Y se acabe el año Así que Vamos a ir a cenar rico Tarde a olvidar De mi sueño Ya saben Cuando tienen un sueño Muy feo Una pesadilla Pero que sea Se sintió tan real Que como que Sienten que significa algo Que como que No sé Sienten que algo mal Va a pasar en la vida En tu vida O ahorita Eso es lo que siento ahorita No es el mejor sentimiento La verdad Voy a tener que masticar Un poquito de chicle Para calmarme Ay no sé que está pasando ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!